Bueno, ya estamos aquí. Un agradecimiento a Ricardo Ibellez que lo invitamos también. Gracias, buenas tardes. Un poco apresuradamente, Kenia Velázquez, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Pues para comentar, porque leí hoy el reportaje que presentaste, que llevamos de ocho columnas sobre lo que pasó en el Consejo del Instituto de Cultura de León, vi también las opiniones de Ricardo y dije, bueno, pues las reproducimos aquí en vivo. Pero te cedo la palabra para que... A ver, el tema con el Instituto, que es lo que me han estado escribiendo mucho a lo largo de la mañana, de que si los consejeros que sí son los adecuados o no son los adecuados. A ver, aquí el tema es que se modificó el reglamento hace un año para que el Consejo fuera plural, para que no se diera esto de los cuates, de que le deben al que va a ser el presidente y todo eso. Todo lo que pasó con Barajas en las administraciones pasadas. Ni cuates ni cuotas. Así es. Entonces, se modifica el reglamento y se establece que va a haber una convocatoria abierta, ciudadana, en la que todo el mundo se puede postular, si el alcalde es el que decide quién entra y quién no. Entonces, cuando yo vi la lista... Con requisitos. Sí, que tienes que cumplir una serie de requisitos. Cuando yo vi los nombres, dije, si hay gente muy prestigiada y todo lo que ustedes quieran, pero a mí me parece que va hacia un lado nada más. Consejo, pido los requisitos de la convocatoria, que me manden los requisitos de la convocatoria de los consejeros titulares y suplentes. Por acceso a la información. Por acceso a la información. Y vía transparencia, primero se van, alarga como siempre el plazo hasta donde pueden. O sea, lo que piden no son los requisitos, los requisitos están en la convocatoria, sino la acreditación del cumplimiento de esos requisitos. Exactamente. Y entonces, ya la última respuesta que me dan es que no encuentran los documentos. A ver, no estoy pidiendo de los consejos de hace 40 años, para eso me voy al archivo histórico. La convocatoria cerró el 17 de noviembre. Se supone que están en la Secretaría de Ayuntamiento donde se decidieron. En base a que se decidieron. Eso es lo que queremos ver, ¿no? Ricardo, tú eres un experto seguidor del tema de la ciudadanización, de los consejos. Y aparte, ha estado muy al pendiente del Consejo de Cultura también. Exacto. Bueno, yo me voy más para atrás. Creo que este cambio que hubo en el Consejo de Cultura, en la reglamentación del consejo, no fue más que resultado del seguimiento ciudadano que se le estuvo dando constantemente a ese consejo. Puedo asegurar que es el consejo más observado. ¿Qué son los consejos? El pasado, el de la administración. El de la administración pasada, pero desde antes se ha estado revisando. Yo creo que es el que más constantemente acudimos ciudadanos a estar presentes en las sesiones, etc. Y como resultado de esa observancia, bueno, se han manifestado muchísimas situaciones anómalas y que dieron resultado. Vimos nosotros con buenos visos. Temas como la censura de Bárbaro Botellón y Zeta Edo, temas como la renuncia del propio presidente, digo, del director, del consejo Sebastián. Todas se salieron a la luz porque había observaciones. Claro, ¿no? Y además había de los... No fueron cosas en lo oscurito. De los propios consejeros. Digo, un consejo ciudadano se supone que incorpora la participación de todos nosotros a través de nuestros representantes del sector académico, del sector artístico, del sector social. Y empresarial. Y empresarial, ¿sí? Entonces, estos cuatro sectores están representados ahí. De alguna manera nosotros deberíamos estar ahí representados. Bueno, ¿qué sucede ahora? ¿Por qué no tener los documentos? ¿Por qué no ser transparentes en el manejo de la documentación? Y como dice Kenia, acaban de manipular esos documentos, o sea, trabajar con ellos. Lo cual, para mi gusto, pone en evidencia que se trató de dedazos que ni siquiera sustentaron bien, ¿no? Claro. Nadie cuestiona a las personas que están ahí, la trayectoria la tienen la mayor parte de ellos, pero que hayan hecho el procedimiento correctamente para simular. Si no iban a cumplir con el reglamento, por lo menos una buena simulación. Oye, pero aparte, recuerda que es el segundo error que cometen, porque cuando dieron a conocer a los consejeros, desde presidencia llegó el listado y aparecían como titular y como suplentes de consejeros los papás del que se dice que va a ser el próximo director del Instituto de Cultura. Entonces, yo decía, bueno, si lo están considerando, por lo menos, eso está mal. O sea, ¿cómo se les escapan esos dos nombres? Entonces, bueno, cuando yo los estuve cuestionando en Twitter, ya recularon y ya mandaron los nombres ya sin los papás de Carlos María Flores. Entonces, dices, ¿qué pachanga se traen con este consejo? ¿Por qué importancia le están dando al ICL y a su consejo? A lo mejor ninguna, a lo mejor les interesa el inmovio, les interesa el inmovio. Pero imagínate cómo estarán esos consejos entonces, peor. Exacto, a ver, la ciudadanización de esas entidades sean paramunicipales. Se supone que era para que estuviéramos nosotros observando y vigilando que las cosas se hicieran como debe ser. Digo, si desde la selección no se hace de esa manera, ¿qué puedo esperar yo de mi consejero representante en el Consejo del Instituto de Cultura? Déjame comentar algo además. Además, Héctor López Santillana es electo por una minoría. Ante la alta abstención que se dio en la pasada elección, los votos por Héctor López fueron realmente pocos. Bueno, ganó la elección, hubiera ganado por un voto nada más, ¿no? Claro. Entonces, el mecanismo de la ciudadanización puede ser una buena forma de incrementar tu legitimidad y el consenso de tus decisiones. Si veníamos de tres años donde hubo muchas complicidades, mucho secretismo, muchos consejos a modo, un cambio trascendente hubiera podido darse en el sentido de consejos más genuinos, participación social más clara y transparente. Y es lo que nos estamos viendo. No sé qué piensen ustedes. Totalmente de acuerdo. Digo, uno de los conceptos que más les gustan a los servidores públicos es la gobernanza, que se supone que es la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. Entonces, bueno, eso se hace a través de los consejos de alguna manera. Les gusta en el discurso. Les gusta en el discurso, como les gusta mucho el término de transparencia. Pero transparencia y gobernanza, si no los vemos los ciudadanos trabajados ya en el campo, digo, de nada sirven el discurso. Esta cuestión que menciona Kenia, no solamente era el error, sino también hay familiaridad. O sea, hay padre e hija, hay parientes, primos. Digo, ¿se puede conformar el consejo? No hay más ciudadanos. Yo estoy de acuerdo que a lo mejor muchos ciudadanos no mandamos nuestra solicitud. Digo, en ese sentido, pues yo no tendría... No, pero hubo quienes sí lo mandaron. Pero hubo quienes sí lo mandaron. No hubo más opciones. Digo, ¿por qué esas inercias? Digo, ¿por qué caer en esa situación cuando todo iba tan limpio? Bueno, y déjenme recordarles otra cosa. Héctor López habló en campaña, te lo dijo a ti en una entrevista, de que su intención es utilizar la política cultural como una forma de restablecer el tejido social. Que les encanta también decir eso. Que quieren llevarla a las colonias donde no hay opciones, etc. Y que quería reestructurar el instituto. Yo no veo como con un consejo donde predominan empresarios, predominan hombres con una visión de la cultura bastante parcial, bastante elitista. Veo pocos trabajadores sociales, ¿no? Se puede perseguir esos objetivos. No lo veo, ¿no? Claro, y además, bueno, aquí tenemos una unidad de la Universidad de Guanajuato que se encarga de preparar profesionistas en el ámbito de la gestión cultural. No los vemos. Sí, no hay representantes. Digo, ¿qué está pasándonos? Tampoco hay que entrar a este juego perverso de que simulo que participas, pero no es para todos y cosas así por el estilo. Y bueno, si esto nos pasa en cultura, ¿qué vamos a esperar los ciudadanos entonces para las futuras renovaciones de consejos? Viene el del Parque Metropolitano, viene el de Explora, viene el del CIAP. Digo, son consejos ciudadanos. Necesitamos ciudadanos verdaderamente comprometidos. Se habla de que el de Mubi va a cambiar porque el presidente actual está vinculado con las empresas que hicieron ahí tropeleas en los dos desarrollos. Bueno, y además veamos lo que pasó en el del Mubi, ¿no? Los madrugaron, se modificó el consejo y 20 mil cosas, ¿no? Creo que la ciudadanización no tiene que tener ese camino. No se ve que haya una gran vocación por la participación en este gobierno. Democrática, ¿no? Bueno, hasta ahorita no. Digo, habrá que ver qué suceden los demás consejos para ver si efectivamente no te mandan a los ciudadanos, los mandan como suplentes. Y como los suplentes, bueno, ya cumplí con el requisito, pero no participan. ¿Qué es lo que pasó en el caso del Instituto de Cultura? Que de dos personas que yo sé que cumplieron con el trámite, los pusieron como suplentes. Así es. No, así ya, bueno, para medio taparle. Entonces, ah, bueno, pues ya cumplí, como ya cumplí muchas veces, no se trata de cumplir por cumplir, creo que se trata de ser eficientes en el manejo de la gobernanza y de la participación de la ciudadanía. Muy bien. Bueno, lo dejamos aquí, pero seguiremos investigando a ver cuándo responden por acceso a la información. Pues, a ver si nos hacen el favor, pero de todas formas, bueno, ya estamos buscando al alcalde, a los regidores de la Comisión de Cultura, pues es importante también hablar con ellos. Y con los consejeros que vienen de gobierno, que son del Fórum, del Instituto Estatal de la Cultura, bueno, ¿qué piensan de que sus compañeros de consejo, pues no cumplen, no nos han demostrado por lo menos que cumplen con el perfil para estar en el puesto? Gracias. Vamos a seguir en este tema. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Gracias, Kine, gracias. Hasta mañana. Vamos a continuar con información con Deportes Zona de Juego. Gracias.